Así que, oremos ahora a nuestro Señor. ¿Habrá alguna petición en especial? Yo veo aquí muchos pañuelos. Levanten sus manos por las peticiones. Dios los bendiga. Abraham, yo lo he conocido a él lo suficiente para saber esto. Que él ve todo a mano y conoce cada corazón. Y la única cosa que queda hacer es solo pedirle. Y usted créalo y acontece. Ahora ustedes crean mientras oramos. Padre Celestial, ahora estamos acercándonos al gran poderoso trono de Dios. Como seres mortales en un cuerpo natural. Sin embargo, nuestras voces hablan las palabras. Que llegan ante ese gran trono en algún lugar en las otras dimensiones donde está sentado Dios. Porque Jesús dijo, Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y él nos pidió que no dudáramos. Pero cuando oráramos, que creyéramos y recibimos aquello que pedimos. Y nos sería dado. Dijo, incluso puedes decirle a este monte, quítate. Y no dudas en tu corazón, sino creas que lo que has dicho acontecerá. Y puedes tener lo que has dicho. Padre, sabemos que eso es tan cierto. Padre, sabemos que eso es tan cierto. Lo vemos día tras día. Y no hay error en tu palabra. Es porque no podemos estar en ese punto. Algunas veces nuestra fe no nos eleva hasta allí. Nos frustramos y dudamos. Pero en esta mañana estamos tratando de venir, Señor, con una nueva esperanza. Aferrándonos a esa línea de vida de Cristo y a su promesa. Y estamos entrando a la presencia de Dios por medio del nombre de Jesús. Señor, estoy seguro que tú conoces todas las peticiones que fueron dadas a conocer debajo de las manos que fueron levantadas en esta mañana. La mía también fue levantada. Y está constantemente levantada a ti, Señor. Porque soy una persona necesitada. Y yo ruego que tú concedas cada petición. Fíjate en ellos, Señor. Y responde a sus peticiones. Desde el más joven hasta el más anciano. Desde la mínima de las peticiones hasta la petición más grande. Entonces, Padre, responde a cada una. Te lo pido en el nombre de Jesús. Luego, Señor, recuerda la mía. Y yo ruego y te doy gracias por darnos buen descanso en nuestros cuerpos. Y por el conocimiento que tenemos de tu palabra. Y el entendimiento que tenemos del Espíritu. Y estoy constantemente orando que tú nos des mayor entendimiento. Para que no seamos una gente vana hinchada por ello. Sino una gente humilde. Para que el Espíritu Santo pueda usarnos. Para el cumplimiento de la palabra de Dios. Y ubicarnos posicionalmente donde necesitamos estar en esta hora. Porque tenemos que estar en el lugar correcto para que acontezca. Y queremos estarlo, Señor. Si es una ama de casa detrás de la mesa. Si es para un hombre en la fábrica con una herramienta en su mano y un testimonio. Si es para el ministro en el púlpito. O el diácono o el síndico. O para el niño en la escuela. El adolescente en la discusión en la clase. Donde sea, Señor. Permítanos estar ahí en el momento correcto. Porque sabemos que tú lo prometiste. Y va a acontecer porque tú así lo dijiste. Y ahí está edificada nuestra fe. Ahora, Señor. Percibimos que no nos queda mucho tiempo. El tiempo se acerca. Y podemos sentir la niebla del espacio exterior a medida que entra. Sabemos que el juicio y la ira de Dios están listos para caer. Podemos sentir ya los efectos de ello. Y oramos, Señor, que tú nos ayudes. Y ahora ayúdame a mí, Señor, con este pequeño mensaje en esta mañana, como de 30 minutos, llamado Cuenta Regresiva. Ayúdanos, Señor, a entender exactamente dónde estamos. Y santifícanos ahora, Señor, quitando nuestros pecados y transgresiones. Y que no haya una sola persona aquí esta mañana que se pierda. Y que cada uno esté listo. Y esté en ese gran círculo cuando nos encontremos del otro lado. Cuando se pase lista. Que yo escuche nombre tras nombre. Presente. Eso es lo que estamos esperando, Señor. Y el anciano será joven ahí para siempre. Transformado en un momento de tiempo. Inmortales estarán a su semejanza. Para resplandecer más que el sol y las estrellas. Como dijo Daniel, los que enseñan a muchos hacia la justicia, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero escuchamos lo que tú dijiste al profeta. Irás, Daniel. Y reposarás en tu heredad. Pero en aquel día, tú te levantarás. Oh Dios, permítenos ser contados dignos por medio de la sangre de Jesús. No reclamamos méritos propios. Pero por medio de sus méritos, que seamos dignos de pararnos en aquel día. Mientras confesamos nuestro mal. Y deseando pararnos en su justicia. Con el profeta Daniel y todos aquellos que estarán presentes cuando las recompensas sean dadas. Hasta entonces, Señor, haznos instrumentos en tu mano. Haz nuestros oídos instrumentos en esta mañana para escuchar la palabra. Haz mis labios instrumentos para hablarla. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que nuestro entendimiento Entienda la voluntad de Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Inclinemos nuestros rostros. No habría... No habría ni una aflicción entre ellos. Ni jamás la podría haber. Ni una enfermedad nada más que perfección. Y solo es un respiro. No habría... 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 Pero teniendo eso, nos elevará más allá de estos cuidados terrenales. Yo ruego, Padre, que tú bendigas a la gente aquí. Y que a toda persona que me ha oído esta mañana contar esta verdad, que tú seas mi testigo, Señor. Como Samuel de antaño, ¿les he dicho alguna cosa en tu nombre que no fuera la verdad? Ellos son los jueces. Y les digo ahora, Señor, que tú me has llevado a aquella tierra. Tú sabes que es la verdad. Y ahora, Padre, si hay algunos que no te conocen, que esta sea la hora que digan, Señor, coloque en mí la voluntad para ser tu voluntad. Con cédelo, Padre. Y ahora ustedes, con sus rostros inclinados, levanten sus manos y digan, ore por mí, hermano Branham, que la voluntad de Dios sea en mí. Ahora, mientras están en sus respectivos lugares, muy dulcemente, ¿por qué no le dicen al Padre, Dios, en mi corazón, hoy renuncio a todas las cosas del mundo? Renuncio a todo para amarte y servirte toda mi vida. Y yo, desde este día en adelante, voy a seguirte en cada escritura de tu Biblia. Si usted no ha sido bautizado en el bautismo cristiano, lo haré, Señor. Si todavía no he recibido el Espíritu Santo, Ustedes sabrán, cuando lo hayan recibido, les dará a ustedes, les dará a ustedes la seguridad y el amor que necesitan. O ustedes quizás hayan hecho distintas, tenido sensaciones, como quizás ustedes hayan gritado o hablado en lenguas, lo cual está bien. Pero si ese amor divino no está allí, Ahora, créanme. Digan, Señor, coloque en mi corazón y en mi alma el alcance de tu Espíritu. Para que yo pueda amar y honrar y tener hoy ese amor divino en mi corazón, el cual me llevará a aquella tierra cuando mi último respiro me deje. Ahora, mientras oramos, ustedes mismos oren, a su propia manera oren, pídanle a Dios que haga eso por ustedes. Los amo a ustedes, los amo a ustedes. A ustedes, hombres preciosos, con sus cabezas canosas, que están aquí sentados, que han trabajado duro y han alimentado a los niñitos. Ustedes, pobres madres, que han limpiado las lágrimas de los ojos de ellos. Permítame asegurarle esto, amada hermana. No es así al cruzar allá, al respiro del otro lado. Creo absolutamente que está en el auditorio. Solamente es una dimensión en la cual entraremos a vivir. Esto, en lo que ahora vivimos, solo es una corrupción. Haz en mí, Señor, que sea tu voluntad. Oren ustedes mientras oramos juntos. Reverentemente, Señor, sobre la base de tu palabra y tu Espíritu Santo, estamos tan contentos de saber de dónde viene nuestro nacimiento. Estamos contentos de que nacimos no por la voluntad del hombre, ni por la voluntad de la carne, sino por la voluntad de Dios. Y rogamos hoy, Padre, que estos que están pidiendo ahora gracia perdonadora, que tu Espíritu haga esa obra, Señor. No hay manera de que yo haga eso. Solamente soy un hombre, otro hijo de Cis. Pero te necesitamos a ti, el Espíritu Santo. Dios, permíteme ser como Samuel, uno que diga la verdad de la palabra. Y tú la has vindicado hasta ahora, y creo que continuarás mientras yo sea fiel a ti. Que todos reciban ahora vida eterna, Padre. Que este día nunca se aparte de ellos. Y en la hora cuando vayan a partir de este mundo, que esto, las cosas que les acabo de decir, se les abra a una realidad. Y mientras nos sentamos aquí como mortales hoy, mirando a nuestro reloj, pensando en nuestra comida, en el trabajo de mañana, en los cuidados y luchas de esta vida, no existirán entonces. Todos se desvanecerán. No habrán cuidados, solo un gran gozo de eternidad. Dale ese tipo de vida, Padre, a todos. Y que, te pido esto, Padre, que cada persona que está aquí esta mañana, que me ha oído contar esta visión, que yo me encuentre a todos ellos en el otro lado. Aunque quizás haya aquí hombres y también mujeres que no están de acuerdo conmigo, pero, Padre, nunca permitas que eso sea un estorbo en nuestro camino. Que los podamos encontrar allá, cuando también ellos corran y nos abracemos gritando, nuestro precioso hermano. Permite que sea así como fue mostrado allá, Señor, para todos. Todos los que yo he amado y todos los que me han amado a mí. Ruego que sea así, Señor, y yo los amo a todos. Permite que aparezcan allá, Padre. Les ofrezco vida eterna en este momento que ellos hagan su parte en aceptarla, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor Jesús, Tú, la fuente, la fuente inagotable de vida. Fluye a través de nosotros hoy, Señor, y límpianos de toda incredulidad y de todo pecado. Que así podamos pararnos en Tu presencia ahora mismo, sabiendo que hay necesidad entre nosotros. Que sabemos que somos pecadores y no merecedores de ninguna bendición. Pero entonces cuando pensamos en Aquel que vino y tomó nuestros pecados. Entonces cuando Su sangre está ahí, no somos nosotros en la presencia de Dios, es Él. Solo es nuestra voz a través de Su sangre, Su sangre está hablando. Oh Dios, entonces limpia nuestros corazones de pecado e incredulidad. Concédenos los deseos de nuestro corazón, porque verdaderamente tenemos estos deseos de servirte a Ti. En estas condiciones de debilidad y aflicción y cosas del mundo, que son cuestas sobre nosotros, a veces para perfeccionarnos, se nos ha dicho... Él dijo, no os sorprendáis, que estas pruebas vengan, solamente están obrando por nuestro bien y para perfeccionarnos y llevarnos hasta entrar a ese lugar. Este gran desierto de experiencias, donde hombres justos son moldeados hasta convertirse en santos. Nosotros te damos las gracias por estas experiencias, Señor. No querríamos de ninguna manera hacer algo contrario a Tu voluntad. Pero rogamos, Padre, que en esto seamos traídos más cerca de Ti. Cuando las cargas son tan pesadas y no podemos caminar más, entonces levantamos nuestras manos y clamamos a nuestro Padre. Entonces, desde el cielo, escúchanos, Señor. Sánanos y restablecenos para el bien del reino de Dios. Bendice Tu palabra esta mañana, Señor. Tu palabra es la verdad. Y ahora nos hemos congregado aquí en la iglesia. We pray for Brother Neville, for Brother Capps, for Brother Collins. Rogamos por el hermano Neville, por el hermano Capps y por el hermano Collins. And all the rest of the ministers and the trustees, deacons and all the laity and the strangers in our gates. Y por todos los demás ministros y los síndicos, diáconos y todos los laicos y por los extraños que están en nuestras puertas. Haz que este sea un día que recordemos por mucho tiempo debido a Tu presencia. Señor, estamos aquí bajo gran expectativa en esta mañana. Hemos sido llamados a reunirnos repentinamente por un aviso. Sentimos que es para un propósito. Haz que Tu propósito sea realizado, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Mientras nos sometemos. Amén. 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 Amén.